Les saludo desde la Catedral de San Basilio, aquí en Moscú, a punto de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol. Hinchas de todas las nacionalidades, Marruecos, Perú, Brasil y por supuesto los colombianos, que no pueden faltar en la muy famosa Plaza Roja, todos queremos ser técnicos, todos pretendemos hacer las alineaciones, que porque sacó al uno, que porque metió al otro, en fin, desde la comodidad del sofá de la casa o de la oficina. Pero a controlar las emociones es nuestro mensaje, y para eso les tengo estas 5 recomendaciones. Si va a opinar por las redes sociales, analice primero si la frase vale la pena o aporta la discusión. Segundo, no escribas con violencia ni con agresión, las palabras así hacen daño. Tercero, autorregúlese, a lo mejor puede quitar ese adjetivo de más o evitar la grosería. Cuarto, confirme si lo que está diciendo es verdad, no use mensajes falsos. Quinto, recuerde que en las redes sociales, una frase en broma puede sonar real y ofensiva. Piénselo bien. ¡Bajemos el tono! Bajemos el tono cuando la pasión nos desborde en las redes sociales. Contribuyamos al debate para que el fútbol siga siendo una verdadera fiesta. Desde Moscú, con el fondo de la Catedral de San Basilio. Contribuyamos al debate para que el fútbol siga siendo una verdadera fiesta. Bueno, vamos a ver.